Amigos de Órbita Rock, estamos en el tercer día de Rock al Parque 2019, 25 años y estamos con Tapan. ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo están? ¿Cómo fue esa emoción de saber que iban a estar en Rock al Parque? Fue una emoción increíble, una experiencia increíble, la energía de la gente fue grandioso, la gente dispuesta a rockear, dispuesta a pasarla muy bien con nuestra música y para nosotros pasarla delicioso en esa tarima gigante y hermosa. ¿Cómo inició Tapan? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo se convocaron? Pregúntale a él. Pregúntale a Gamia, sí. Tapan empezó hace 8 años más o menos, 2011. 8 años. En el 2011 y pues surgió de una idea de viejos amigos rockeros, pues obviamente Tapan fue el de la gran idea y dijo, quiero hacer una banda de rock, soy mamado de hacer otros proyectos y otra música, otros géneros, va a ser lo mío. Y me llamó, me dijo, venga, hagamos el rock como hacíamos en el colegio y rockeemos como cuando íbamos a Rock al Parque Chiquitos y empezamos a rockear y 8 años dándole, no hemos parado. Cristian se unió un poco después, hace 4 años, 3 años y creo que logramos ya el trío perfecto. Exacto. ¿Y de dónde viene el nombre? ¿Por qué lo escogieron? Cuéntanos tú. Bueno, lo que he visto es que es Willy, arrancó siendo con el proyecto base de Willy, Tapan, que es su apellido y lo adoptamos realmente como maquinaria, realmente funciona y es genial, transmite. Pues básicamente es una manera de tener un compromiso al que por lo menos yo no puedo escapar, entonces es más que nada eso y pues los parceros se le meten con todo el corazón al rollo, a la banda y es un punto de convergencia donde compartimos nuestro arte, nuestra música. Algunas de sus canciones suenan ya en la radio, cierto, en algunas emisoras, la primera vez que escucharon una de sus canciones en radio, ¿qué sintieron? Es indescriptible porque es trabajo de toda una vida, lo que decía Cami, cada quien en su alma tiene el alma de rock and roll y realmente escuchar en radio y saber que otras personas están escuchando lo que tú hiciste con tanto esfuerzo es genial, es indescriptible, es hermoso eso. ¿Por qué Rock al Parque? ¿Qué significa para ustedes este festival? Rock al Parque pues en estos 25 años se ha consolidado como el festival del rock en Latinoamérica y tal vez uno de los más importantes en toda América, tal vez yo creo y pues lo hemos visto crecer y siempre ha sido la tarima y el escenario ideal para cualquier rockero, Bogotá es una ciudad muy rockera y hay muchos escenarios de rock pero son pequeños y va poquita gente y pues lo mejor siempre para un rockero es esto, aquí nadie llega como de la superestrella, simplemente lo que queremos es subirnos a esa tarima inmensa con ese buen sonido y pasar la buena con la gente, eso es el rock aquí en Bogotá y Rock al Parque. Excelente. Regálanos tus redes sociales para que todas las personas que nos siguen en Orbita Rock estén pendientes de sus proyectos. Bueno, nos pueden seguir en la página de internet que es www.tapanmusic.com y en redes estamos como Tapan Music, recuerden que Tapan es con doble P, T-A-W-P-A-N y ahí nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter y en las diferentes redes sociales ahí para que se conecten con nosotros y ahí estaremos compartiendo todo lo que vamos haciendo. Muchachos, les deseo muchísima, muchísima suerte, es un orgullo tenerlos aquí y espero que sigan produciendo más música y que sigan adquiriendo más fans, más gente, más juventud para el rock and roll. Un saludo para Orbita Rock. Amigos de Orbita Rock, un saludo muy grande, buena energía y rock and roll, nosotros somos Tapan, no lo olviden, ahí estamos.